Hemos adelantado antes algo, pero esta noticia que dice que sale a la luz el plan de Sánchez y Begoña para maquinar una falsa dimisión y justificar el autogolpe es, yo creo, la noticia del día, junto que se han abierto dirigencias contra Begoña Gómez por parte de la Fisquería. Tenemos al otro lado de Sky desde Barcelona a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Encantado de estar una noche más con vosotros y, sobre todo, con el gran Alejo. Me alegro por la buena noticia de la detención y tuve el honor de estar con él en San Jordi y Barcelona firmando al lado. Él firmó mucho, yo firmé poco y Alejo, un abrazo. Me alegro que todo esté yendo bien. Muchas gracias, Sergio. Pues, don Sergio, lógicamente hoy el tema es el señor Sánchez. Se le ha abierto la Fiscalía, ha encobado dirigencias. Internacionalmente, Pedro Sánchez ha sido arrasado por la prensa. La gente, los medios de comunicación le han dado una respuesta casi grupal y muy contundente. ¿Hasta cuánto vamos a tener este circo? Bueno, vamos a tener circo mientras los socios de gobierno, esos partidos rupturistas que quieren acabar con el país le aguanten. Y mientras el poderoso, digamos, cinturón de acero de medios de comunicación que tienen, con Silvia Chorrondo como gran cheerleader, pues sigan protegiéndole. Porque hay que ver estos días, a pesar del ridículo que ha hecho internacionalmente, cómo la prensa adicta al régimen ha vendido prácticamente como si Pedro Sánchez hubiera sido algo heroico. Pero bueno, yo creo que se ha dejado buena parte de jirones de prestigio, porque aún le quedaba un poquito de gente, digamos, mal informada por el camino. Y yo creo que esto lo acelerará. Trasladaremos seis meses, un año, dos años, pero el sanchismo ya está en su parte final, porque lo que ha hecho estos días es un puro esperpento. Y cuando ya pierdes el sentido del ridículo, cada día te queda menos. ¿Cree usted que, como dicen los abogados que han puesto a las querellas, estamos ante la punta de iceberg? ¿Que va a salir cosas tan graves, tan graves, que Sánchez solo tiene una opción para salvarse y es el autogolpe? Mire, yo solamente voy a decir una frase que ha dicho la mujer de Nick Clegg, que fue viceprimer ministro británico, lo ha dicho hace poco, y que dijo que si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez, me habrían, no sé si dijo, colgado o linchado en Trafagar Square. Bueno, quiero decir que de Begoña no hay nada aprobado, por supuesto, pero solamente la apariencia de ese parecer que ese emborronar lo que es el prestigio de la institución, por supuesto va a hacer que caiga. Yo estoy convencido que sí que es la punta del iceberg, de que hay mucha cosa por debajo que hay que descubrir, y yo espero que los jueces puedan hacer su trabajo, aunque bueno, recordemos que Sánchez ha montado todo este número para intentar silenciar tanto jueces como prensa. Yo sé que medios valientes como distrito no se va a silenciar, yo espero que los jueces también, digamos, no se acobarden. Antes de silenciar, lógicamente, si silencia jueces y a medio de comunicación, ¿cree usted que puede haber un conflicto civil, que Sánchez provocaría un conflicto civil? Y aprovechando, digamos, ese conflicto civil, ¿tomaría todos los poderes por medio de algún estado de alarma, de guerra, etcétera? ¿Conflicto civil? Hombre, no sé, si reúna 5.000 personas en Ferraz, todos subvencionados y con bocadillo y con autocar, yo creo que para un conflicto civil no le da, ¿eh? Menudo bocadillo, ¿eh? Yo creo que para un conflicto civil hace falta muchos miles y miles de españoles dispuestos a partirse la cara por Sánchez, frente a muchos miles y miles de españoles dispuestos a echar a Sánchez. Yo los miles y miles de españoles dispuestos a dar la cara por Sánchez no los veo. Es que no los hemos visto estos días, insisto. Lo de Ferraz fue ridículo, pero hombre, no hubo masas. O sea, un millón de votantes se los son en Madrid y ni 10.000 personas en Ferraz. Yo creo que no... Él puede intentar provocar un conflicto civil, él puede intentar calentar el ambiente, pero yo creo que la gente le tiene cogido el número, y otra cosa es ir a votar y votarle, porque hay mucha gente en este país mal informada que con tal de que no gobierne lo que ellos llaman a la derecha, pues votan a esta gente como Sánchez y otra cosa es salir a partirse la cara. Yo no lo veo. Ya veremos lo que ocurre en los próximos meses, pero es que Sánchez ha hecho el ridículo y él se ha hecho el ridículo este fin de semana. Bueno, Sánchez y Fidalgo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Ronjo y, como siempre, aúpa al español. Aúpa al español y malero que el Madrid te haya hecho un buen resultado, que juegue a la final y que así los culés sufran más todavía. Exactamente, exactamente. La verdad, qué alegría, ¿no? Semana feliz, pierde el base y gana en Madrid, como dicen. Ah, señor. Un fuerte abrazo.